Hola gente de la red, tenemos aquí un teléfono de la marca LG, este teléfono está trabajando mal, está lento, no trabaja bien, déjame decirte que ya tiene mucho tiempo usándose, dándose uso cotidiano se puede decir, pero ya con el tiempo comenzó a trabajar inestablemente, en este gran video tutorial vamos a hacer la solución gente para que tu teléfono vuelva a trabajar normalmente, inclusive este teléfono tiene algunas aplicaciones y ya no quieren abrir bien o te marcan algún error, también a veces el wifi, la conectividad de internet también falla mucho y también los datos móviles no los quiere agarrar muy bien, en este video te vengo a enseñar como corregir errores, fallas sin borrar tu teléfono, sin afectar tus archivos, tus contactos, nada de eso, ponte bien listo, nos vamos aquí al engrane, este es un teléfono LG pero te puede servir de guía, de referencia, para cualquier otra marca, para corregir fallas o errores gente, nos vamos a ir aquí al engrane que se llama ajustes o configuración y vas a buscar en la parte de abajo gente un apartado que se llama sistema o opciones avanzadas en algunos teléfonos, vas a ubicar una opción que se llama restaurar y reiniciar o restablecer teléfono o algo por el estilo, al llegar aquí gente hay varias opciones, voy a explicar un poquito sobre cada esa opción, mira si tu aquí tienes problemas de red, es decir de internet, de datos móviles y todo ese tipo de cosas, todo lo que sea referente a red, entonces vas a tocar aquí, y esto va a hacer que se restablezca el wifi, el bluetooth, por ejemplo cuando no quieren conectar, verdad, no quieren conectar, ahí le vas a dar en restablecer, al darle en restablecer gente, ten en cuenta que tus, tus de estas, tus cosas, tus claves, se puede decir, se van a perder, ahí si se van a borrar, tus claves solamente, tus claves de conexión, sale, si tienes alguna contraseña, se la vas a dibujar, y vamos a restablecer los ajustes de red de conectividad, listo gente, mira, aquí dice que las conexiones se han restablecido, si tienes problemas, por ejemplo de aplicaciones, de notificaciones, que no te timbre el teléfono, que no vibra, porque algo lo desconfiguraste entre las funciones que tiene, si algo le moviste, entonces, hace esta opción, gente que dice restaurar preferencias, sale, aquí este punto, ten en cuenta que esto, aquí te lo dice, mira, no perderás ningún dato de las aplicaciones, simplemente la restaura, la restablece a lo que le hayas movido, dale aquí en restablecer, y al igual, rápidamente se restablece, mira, en la parte de abajo nos aparece el letreo que ya se restablecieron las preferencias, si tú lo moviste, sale algún ajuste al sistema, bueno, restaurar preferencias, se refiere mucho a las aplicaciones, se puede decir, aplicaciones, ¿verdad? Restaurar ajustes, esta es la mera buena, gente, esta te va a hacer restaurar todos los ajustes de fábrica, del sistema, del sistema, pero fíjate cómo está, restaurar la configuración de fábrica, del sistema, algunos ejemplos son los ajustes del sistema, son la red, el tono de llamada, que el brillo, que el teclado, algo que le hayas movido o desprogramado, todo esto, todas estas funciones, en general, te las va a restablecer a su estado original, dice, cualquier aplicación descargada, datos personales o ajustes de protección, como seguridad de idioma, de la configuración, no serán afectados, es decir, no se afectan tus archivos, gente, entonces esto te va a permitir corregir alguna falla, ¿sale? Entonces le damos aquí, gente, y le damos en restablecer ajustes, y míralo, rápidamente nos dice que ya se restablecieron en la parte de abajo, incluso el teléfono como que se, déjalo enfoco un poquito, va de vuelta, ¿eh? Porque aquí como que la lente no agarró bien, la vamos a restablecer, en la parte de abajo, mira lo que nos sale, ya se restablecieron los ajustes de fábrica, ya con esto, gente, muchos errores, muchas fallas, ya se, se puede decir que ya se corrigieron, así de fácil, ¿sale? Con esto, gente, puedes acomodar el wifi cuando se te desconecta, ya no te quiere agarrar la clave, no se quiere conectar a internet, etcétera, entonces, gente, vas a hacer todo este tipo de procesos, ¿sale? Esto no borra tus archivos, si las cosas no se corrigieron, o realmente quieres algo más profundo, entralo donde mismo, vete aquí donde dice restaurar y reiniciar, o opciones de restablecimiento, depende de tu marca de tu teléfono, y dale aquí en restablecer datos de fábrica, al hacer esto, gente, aquí se va a borrar todo, aquí te dice, mira, se borran tus cosas, tus fotos, todo, todo se va a eliminar, va a quedar tu teléfono restablecido de fábrica, esto lo debes de emplear para hacer este tipo de trabajos, por ejemplo, yo lo quiero de una vez borrar, lo quiero restaurar, lo quiero dejar limpio como nuevo, así como cuando lo compré de fábrica, en mi caso lo voy a hacer, si tú lo quieres hacer también porque no se te corrigió el problema, pues haz lo que yo voy a hacer, ¿sale? te va a pedir aquí la contraseña, pero las personas que no quieran borrar sus cosas, entonces ya no tienen que hacer esto, hagan solamente el anterior, ¿sale? yo en mi caso pues lo voy a borrar de una vez, yo sí quiero restaurar mi teléfono completamente, porque si está como fallando, y aparte no tengo cosas importantes, mi correo pues me lo sé, sé toda mi información, entonces pues no me interesa por restaurarlo, ¿verdad? para que quede nuevamente a su estado original, de esta forma, gente, corregimos los errores, si ustedes son de las personas que hicieron esta opción, tu teléfono se apaga, volverá como a formatearse, y volverá a iniciar, y puede demorar hasta 10 minutos en arrancar, gente, en iniciar, eso es normal, ya que el sistema se está descomprimiendo, se está restaurando, ya cuando inicie se mostrará la configuración, se conecta a internet, y enseguida le van a poner su cuenta de Google, si ustedes quisieran, y si no, no hay problema, así los dejará brincar, así los dejará continuar dentro del asistente, bueno, gente, si les fue de utilidad del video tutorial, no olvides suscribirte al canal, saludos a todos, y nos vemos hasta el próximo video.